El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, aseguró que la salida de Alfredo Castillo de Michoacán no representa riesgos porque el Estado seguirá adelante con el apoyo de la Federación. Yo no veo riesgos, yo veo oportunidades para mantener la presencia del Gobierno Federal y que nos ayude a que las cosas sigan saliendo bien. A pregunta expresa sobre si Castillo Cervantes debe regresar a Michoacán al término del proceso electoral, Jaime Darío dijo que hay ciclos que se cierran y corresponderá al nuevo Gobierno tomar una determinación. Hay etapas que se cumplen y hay ciclos que se cierran y que seguramente ya que haya un nuevo Gobierno se tendrá que plantear, de acuerdo a lo que los michoacanos piensen, una nueva etapa en la relación con la Federación y eso tendrá que verse en algunos meses. Cuestionado también sobre si buscará la candidatura a la alcaldía de Morelia, Darío Oseguera no descartó la posibilidad y dijo que tomará una determinación en las próximas horas. Justo creo que Michoacán en este momento es un escenario muy interesante para poder ofrecerle desde el ámbito en el que uno tenga posibilidades, participar para mejorar las cosas y en todo caso estamos a punto de tomar una decisión en las próximas horas. Trascendió que este viernes Jaime Darío renunciará al cargo como secretario de Gobierno para registrarse el próximo sábado como precandidato a la alcaldía de Morelia. Para Coasar TV, Sandra Saenz.